La vida en nuestro planeta se originó en el agua. Esta suposición se encuentra en el corazón de la teoría moderna de la biogénesis y está prácticamente fuera de toda duda en la comunidad científica, ya que es el agua en su forma líquida la que proporciona las condiciones óptimas para la aparición y el desarrollo de la vida. Sin embargo, si miramos a nuestro alrededor, es fácil ver que se pueden encontrar diversos organismos no sólo en los océanos y los ríos, sino también en la superficie, en el suelo, en las capas inferiores de la atmósfera e incluso en los respiraderos volcánicos. ¿Cuándo y por qué la vida abandonó el acogedor océano y comenzó a explorar el duro páramo terrestre? Intentemos averiguarlo. Hasta el final del eón proterozoico, toda la vida en la Tierra se concentraba exclusivamente en los océanos. A lo largo de ese periodo prehistórico, la parte sólida, la superficie del planeta se cubrió alternativamente, primero de gigantescos casquetes polares y después de extensiones estériles y sin vida, similares a los paisajes marcianos y viceversa. El Ediacárico, el último periodo proterozoico, comenzó hace aproximadamente 635 millones de años y duró 94 millones de años. La Tierra no era un lugar muy acogedor en aquella época. Los humanos modernos se habrían desmayado con bastante rapidez por asfixia si hubieran estado expuestos a las condiciones de la época, ya que la concentración de oxígeno era la mitad de la actual. Los paisajes del periodo Ediacárico eran vastos desiertos y montañas rocosas, desprovistos del más mínimo indicio de vida. Al mismo tiempo, el océano costero estaba relativamente poblado por criaturas muy inusuales completamente distintas a cualquier criatura viviente. En su mayoría eran de cuerpo blando e inmóvil y se alimentaban de partículas nutritivas que flotaban en el agua. Es de suponer que estos organismos no tenían músculos, ni un sistema nervioso elaborado, ni un caparazón duro. Todas estas adaptaciones simplemente no eran necesarias para la supervivencia, ya que los depredadores eran prácticamente inexistentes en esa época. No aparecieron hasta el final del periodo Ediacárico y ocuparon inmediatamente una posición dominante en el Antiguo Océano. La caza activa resultó ser una estrategia de supervivencia muy eficaz ya que los habitantes bentónicos, inmóviles y de cuerpo blando no podían huir del enemigo ni defenderse ni siquiera esconderse. Para los primeros depredadores, el océano era como un buffer interminable lleno de alimentos nutritivos y fáciles de encontrar. Como es lógico, la mayoría de las antiguas criaturas que lo habitaban se extinguieron rápidamente. Otras criaturas cambiaron para soportar las nuevas amenazas. Hace aproximadamente 542 millones de años, comenzó un periodo que ha tenido un gran impacto en la faz de nuestro planeta. Los estratos geológicos de esta época están llenos de numerosos fósiles de seres vivos altamente organizados. Estos hallazgos sugieren que en esta época los antiguos océanos estaban abundantemente habitados por criaturas con impresionantes esqueletos externos o caparazones. Este proceso se denomina explosión cámbrica y fue un hito importante en la historia del desarrollo de la vida en nuestro planeta, marcando el inicio del eón fanerozoico o eón de la vida visible. El periodo del eón fanerozoico se denomina periodo cámbrico. Comenzó hace 542 millones de años y duró unos 56 millones de años. Las criaturas más famosas y extendidas de esta época son los trilobites, pero estas espeluznantes criaturas no son lo único por lo que es famoso el cámbrico. Fue durante este periodo cuando el sistema de relación entre depredadores y presas terminó de tomar forma. Por supuesto, en los millones de años que siguieron, los cambios en las condiciones ambientales rompieron repetidamente las cadenas alimenticias establecidas, destruyendo algunas especies y exaltando otras, pero el principio en sí mismo permaneció inalterado. La depredación se convirtió en un poderoso motor de la evolución, obligando a los organismos a cambiar rápidamente para hacer frente a las nuevas amenazas y a explorar nuevas áreas donde los depredadores aún no habían llegado. La explosión cámbrica dio lugar a la aparición de muchas formas de organización de los seres vivos totalmente nuevas. Muchos de ellos resultaron ineficaces y acabaron desapareciendo de la faz de la Tierra. Otras dieron lugar a una gran diversidad de nuevas especies. Por ejemplo, alrededor de 550 y 530 millones de años, las diminutas criaturas bentónicas parecidas a los moluscos llamados aicohuellas tenían un tubo duro y cartilaginoso que se extendía a lo largo de todo su cuerpo. Se cree que estas criaturas se encuentran entre los primeros ancestros de los vertebrados modernos. Un poco más tarde aparecieron los picayas, que eran pequeños y tenían un aspecto similar a los lancelet, gusanos planos o a los peces primitivos. La notocorda robusta y flexible con músculos unidos a ella les permitía nadar en el agua arqueando todo su cuerpo. Este modo de locomoción resultó ser extremadamente eficaz y rápido, lo que permitió a los primeros cordados sobrevivir y evolucionar con el tiempo hasta convertirse en especies altamente evolucionadas. Por supuesto, casi todos los hallazgos paleontológicos del periodo Cámbrico se refieren a la vida marina, ya que la gran mayoría de las criaturas de la época vivían en los océanos. Las criaturas impresas en las rocas parecen extrañas e incluso terroríficas. El Anomalocaris, por ejemplo, un camarón gigantesco de hasta 60 centímetros de longitud, que fue uno de los principales depredadores del Cámbrico. Sin embargo, otros hallazgos parecen completamente imperceptibles al mismo tiempo que revelan fenómenos extremadamente importantes. Entre ellos se encuentran los fósiles terrestres más antiguos jamás encontrados. Tienen una antigüedad de unos 530 millones de años, correspondientes al Cámbrico Medio y Tardío. Sin conocimientos especializados, es difícil ver algo especial en estas piedras de aspecto poco llamativo. Sin embargo, la existencia de tales huellas significa que las primeras algas y los microorganismos primitivos comenzaron a asentarse en la superficie de la Tierra alrededor de esta época. A medida que crecían, morían y se descomponían, formaban un sustrato nutritivo para sus descendientes. Lo más probable es que las primeras colonias de microorganismos en Tierra se formaran en lugares húmedos y cálidos, como en aguas poco profundas o en la zona de mares del océano. La abundancia de agua y luz, así como la falta de criaturas que se comieran las algas jóvenes, les permitió proliferar rápidamente y adaptarse con éxito a las nuevas condiciones. Posteriormente a las algas unicelulares, les sucedieron los hongos primitivos que no podían sintetizar nutrientes por sí mismos, pero absorbían con éxito los restos de las plantas muertas. Cien millones de años después, la simbiosis de hongos y algas unicelulares dio lugar a los líquenes. Estas criaturas sin pretensiones fueron pioneras en el desarrollo de muchos territorios nuevos. Después del Cámbrico, el periodo ordovísico comenzó hace unos 485 millones de años y duró unos 42 millones de años. Durante esta época, la vida acuática evolucionaba activamente. En los océanos proliferaron los moluscos y los artrópodos, incluidos los euripteridos, muchos de los cuales llevaban una vida bentónica. A estas criaturas les crecieron patas articuladas para poder desplazarse más fácilmente en su vida bentónica. Esta característica se convertiría más tarde en un factor importante para su adaptación a la tierra. Los peces sin mandíbula, como la lamprea actual, también evolucionaron, seguidos poco después por los peces cartilaginosos. Mientras tanto, en la tierra, las plantas se fueron alejando poco a poco del agua. Aparecieron las primeras plantas pluricelulares, claramente adaptadas a vivir en la tierra. Dejaron tras de sí huellas de esporas y vasos que servían para llevar la humedad a las partes superiores de la planta. Sin embargo, la vida animal seguía recelosa de abandonar su hábitat. Aunque es posible que algunos crustáceos tuvieran la oportunidad de explorar un poco las zonas costeras. Este periodo terminó con la extinción del Ordovísico Silúrico. Sus causas son inciertas, pero la teoría más popular supone un enfriamiento global y un posterior descenso del nivel del océano mundial. Sea como sea, hasta el 50% de las especies desaparecieron de la faz del planeta como consecuencia de la extinción masiva. Sin embargo, la vida fue capaz de adaptarse a las nuevas condiciones e incluso alcanzar un nivel cualitativamente nuevo. El siguiente periodo, llamado Silúrico, se sitúa entre los 444 y 419 millones de años. En esta época, los océanos estaban dominados por enormes artrópodos. En esta época vivía el Euripterido gigante que alcanzaba una longitud de 2 metros y medio. Los peces, incluidos los grandes y rápidos carnívoros de más de un metro de largo, también prosperaban. No es de extrañar que algunas criaturas decidieran abandonar el océano e intentar explorar nuevos hábitats. Fue en esta época cuando los primeros artrópodos llegaron a la Tierra. Estos eran los antiguos Euripteridos y otros crustáceos. Tenían un duro caparazón quitinoso que les protegía de la desecación y conservaba la forma de su cuerpo, así como unas pequeñas patas que les permitían desplazarse por superficies duras fuera del mar. Es razonable suponer que los primeros artrópodos que llegaron a Tierra firme tuvieron cuidado de no alejarse demasiado del agua. Sus órganos respiratorios debían permanecer húmedos para realizar su función. Sin embargo, los artrópodos fueron atraídos por la abundancia de alimentos vegetales fuera del mar. Otro factor fue la seguridad. Al fin y al cabo, los depredadores aún no habían aprendido a seguir a sus presas más allá del agua. Poco a poco, los conquistadores terrestres se adaptaron a las nuevas condiciones e hicieron la transición final a un estilo de vida terrestre, evolucionando hacia una increíble diversidad de insectos, arácnidos y otras clases de criaturas. Hace unos 419 millones de años comenzó el Período Devónico, el más importante de la historia de la exploración de la Tierra. Duró unos 60 millones de años. Fue entonces cuando se generalizaron los riniófitos, las antiguas plantas vasculares que dieron lugar a las colas de caballo, los musgos y los helechos. Estas plantas medían hasta 3 metros de altura, cubriendo densamente la maleza, todos los ambientes húmedos y cálidos del planeta, principalmente los mares costeros y los deltas de los ríos que desembocaban en ellos. Sin embargo, ni los riniófitos, ni los musgos, ni líquenes que aparecieron posteriormente tenían un sistema radicular normal. En lugar de raíces ramificadas que mantenían las plantas firmemente en el suelo, en el mejor de los casos, ellos tenían rizomas primitivos. Por lo tanto, debido a las precipitaciones, el suelo era rápidamente arrastrado hacia los ríos, convirtiéndolo en corrientes de lodo y a los deltas en pantanos. En estos lugares húmedos y ricos en materia orgánica, la vegetación prosperó, proporcionando alimento a los insectos y otras criaturas que vivían en la Tierra en aquella época. La abundancia de insectos y sus larvas, a su vez, atraía a los peces a las marismas. Sin embargo, la gran cantidad de materia orgánica en descomposición absorbía el oxígeno del agua de la marisma, dificultando la respiración de los habitantes acuáticos. Así que los peces que vivían en esa zona se adaptaron a ingerir aire atmosférico para compensar la falta de oxígeno. Poco a poco desarrollaron un saco pulmonar que les permitía sobrevivir fuera de su hábitat acuático. Paralelamente, se estaba gestando otra importante adaptación. Los gruesos tallos de las plantas que crecían densamente en los humedales proporcionaban a los peces un refugio contra los grandes depredadores. Sin embargo, badear a través de ellos fue bastante difícil. No bastaba con unas aletas delgadas, sino que necesitaban unas extremidades poderosas y carnosas. Así que las aletas de estos peces de pantano se alargaron y añadieron huesos para formar una fuerte base muscular. Así aparecieron los primeros peces con aletas lobuladas, los dipnós, de los que el eustenopterón puede considerarse un representante típico. Este pez con sus poderosas aletas aún no buscaba tierra, pero era capaz de respirar oxígeno atmosférico y pasar algún tiempo fuera del agua. Los charcos poco profundos de agua pantanosa a menudo se secaban, obligando a sus habitantes a arrastrarse por tierra hacia otros hábitats más húmedos y favorables. El acantostega, que vivió unos 365 millones de años en el Devónico Tardío, hizo precisamente eso. El acantostega fue una de las primeras formas intermedias conocidas entre los peces y los anfibios. Tenía branquias, escamas y una aleta caudal como los demás peces. Al mismo tiempo, esta asombrosa criatura tenía cuatro patas y un saco pulmonar que le permitía respirar aire atmosférico al igual que los anfibios. Por desgracia, las extremidades de la acantostega eran demasiado débiles para soportar su peso y los músculos de su pecho no eran suficientemente potentes como para proporcionar oxígeno a su cuerpo durante largos periodos de tiempo. Así que pasaba la mayor parte de tiempo en el agua y solo ocasionalmente se arrastraba por tierra de una masa de agua a otra. Gradualmente, la capacidad para respirar aire atmosférico de los sarcopterigios mejoró y sus aletas se hicieron más fuertes, evolucionando hasta convertirse en patas completas. La apariencia también cambió. Por ejemplo, el tictalic, antiguo corosopterigi, pez anfibio que vivió más o menos en la misma época de la acantostega, tenía la cabeza plana como una rana. Al ser una forma de transición entre los peces y los anfibios, el tictalic tenía poderosas aletas capaces de levantar su cuerpo y desplazarlo por superficies duras. Además, este pez anfibio podía respirar tanto con branquias como con pulmones y la estructura de su hueso auditivo indica claramente que el tictalic era bueno para distinguir los sonidos tanto en el agua como en la tierra. Todos estos atributos indican claramente que esta criatura pasaba tanto tiempo en tierra como en el agua. Durante el periodo carbonífero que siguió al devónico, los anfibios se abrieron paso finalmente en la tierra estableciéndose firmemente en una amplia gama de nichos ecológicos. En una lucha evolutiva, dieron lugar a clases de animales como los reptiles y los sinápsidos. La diversidad de ambientes fuera del océano empujó y aceleró considerablemente la evolución. Después de todo, los habitantes de la tierra se ven afectados por una gama mucho más amplia de temperaturas y otras condiciones que los habitantes del agua. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿por qué solo se ha llegado a tierra una vez en la historia de la evolución? ¿Por qué ninguna especie acuática ha salido del océano hacia tierra firme en los últimos 350 millones de años? La respuesta no es tan compleja como parece. Los organismos que viven en el mar tienen adaptaciones que son beneficiosas en un medio acuático. La gran mayoría de ellos son inútiles e incluso perjudiciales en tierra. La vida en un entorno diferente requiere una estructura esquelética y unas cubiertas externas completamente diferentes, así como órganos respiratorios, visuales y auditivos. Los peces arrojados a tierra son aún más indefensos que los humanos en mar abierto. Obviamente se convertirá rápidamente en una presa fácil para las criaturas terrestres. Las plantas, los artrópodos y los vertebrados que llegaron a la costa durante el Paleozoico colonizaron nichos ecológicos desocupados. En el nuevo entorno no tenían enemigos naturales y había abundancia de alimentos. El principal inconveniente de la llegada a la tierra fueron las nuevas condiciones ambientales, no otras criaturas y las especies tuvieron tiempo de adaptarse a ellas. Sin embargo, todos conocemos un ejemplo del proceso inverso. Los antiguos ancestros de los cetáceos se readaptaron a los entornos acuáticos, ocupando una posición dominante en determinados nichos ecológicos. Esto puede parecer extraño, pero en realidad no hay ninguna contradicción. El hecho es que el medio ambiente terrestre plantea exigencias mucho más estrictas y diversas a sus habitantes. Por lo tanto, en algunos casos el regreso al océano puede ser beneficioso en términos de supervivencia. Las ballenas, los delfines y otros animales acuáticos secundarios de los océanos, mares y ríos son una excelente prueba de que la evolución no es un proceso irreversible. Y si es ventajoso retroceder en determinadas condiciones, lo hará. La exploración de la Tierra ha dado lugar a millones de nuevas formas de seres vivos, una de las cuales es el hombre. Sorprendentemente, un proceso similar está teniendo lugar ahora mismo mientras la vida terrestre trata de explorar un nuevo hábitat, uno duro, exigente e infinitamente atractivo. Se llama espacio exterior y soñamos con que un día la humanidad deje de estar encadenada a la Tierra y habite otros mundos, no menos bellos que nuestro planeta. Por eso ponemos toda nuestra alma en cada uno de nuestros videos y nos esforzamos por mejorarlos. Háblele a sus amigos de nosotros para que podamos soñar juntos y dele un me gusta para saber que le gusta nuestro trabajo y lo escucharemos. ¡Suscríbete al canal!